Desde abril de este año el programa La Discapacidad está realizando diversos talleres gratuitos para sus integrantes con actividad física como tenis y alterofilia o levantamiento de pesas, además de un taller recreativo. Los talleres son financiados por el programa Municipal y Chile Deportes y están a cargo del profesor de Educación Física Jerko Palavichini con el apoyo de un kinesiólogo. Lunes, miércoles y jueves se reúnen en el gimnasio del Estadio Municipal para mejorar su condición física y mental y compartir junto a los suyos. El profesor comentó el progreso que han tenido estos alumnos junto con los beneficios de practicar alguna disciplina deportiva. Los deportes siempre han sido más animados, es algo que se ha visto anteriormente, pero este año me ha sorprendido que han mejorado bastante, principalmente con el cuento de las pesas ha sido una mejora inmediata, se le ha visto mayor movilidad, ellos se sienten mejor, ha permitido ampliar el rango, personas que yo de repente pensaba que no me iban a servir para el taller, hoy en día están trabajando perfectamente pesas, con tenis también, juegan, ya pueden jugar, pueden dar exhibiciones. Y el otro cuento es el de bochas, que van siempre a competencias, este sábado tienen competencias, y están con tanta mente participando en MyPup. Los integrantes del programa, por su parte, también coincidieron en que realizar actividad física les ha mejorado hasta el ánimo. No, me sentía un poquito más mejor, porque me sentía más liviano, y antes me costaba levantar pesas, pero ahora me siento bien levantando un peso. ¿Recomiendan este tipo de ejercicios, este tipo de actividades para ustedes los discapacitados? Sí, y invito también a los discapacitados que están allá en la casa, que vengan también a hacer su ejercicio aquí, para que se sientan más mejor. ¿Y sientes alguna mejor condición física desde que estás practicando este tipo de actividades? Sí, mucho, mucho. Sobre todo en este brazo. Yo en este brazo no lo muevo, y ahora lo muevo mucho. Sí, mucho. ¿Desde abril, desde que comenzó el curso? Sí, sí. Han hecho muy bien los ejercicios, muy bien. ¿Con ánimo ahora? Sí, sí, mucho. ¿Intento, motivado? Sí, sí, mucho. ¿Recomiendan entonces este tipo de ejercicio? Los recomiendo porque es bueno, es bueno, sirve mucho, mucho. ¿Hay una invitación entonces a la gente discapacitada que se acerque? Que se acerque a deporte, que no tenga miedo, que allí hacemos ejercicio y salimos bacanes, salimos buena onda. ¿Usted es discapacitado o conoce a alguien con algún grado de discapacidad? ¿Puede formar parte del programa y acceder a estos talleres y otras interesantes actividades? Haga sus consultas al Fono 3896803 y comuníquese con la encargada del programa, Natalia Gallardo, ya que aún hay cubos.